¿Y ahora dónde se habrá metido? Que yo sepa nunca se fue de vacaciones, ¿o sí? No, que yo recuerde. ¡Epsi! ¡Epsilon! 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 Pues no sé, ¿y si le preguntas a ese? ¿De casualidad viste a Epsilon por aquí? Uno chaparrito con chaleco y una colota morada. Como que se la pisaron cuando era chiquito. No lo he visto, ¿no ven que estoy tomando el sol? Ah, perdón, disculpe usted, joven. Y si le preguntamos a Cell, a lo mejor sabe dónde está. Puede que sí. ¿Qué están buscando aquí, sabandijas? Disculpa, Cell, ¿no has visto a Epsilon de casualidad? A esa sabandija hace mucho tiempo que no lo veo. ¿No ven que ya soy una persona famosa? Ya hasta tengo mi propio show. Pero si hace como dos siglos que no haces un programa. ¡Cállate, miserable! O te voy a partir en dos. No, yo nada más decía, perdone, señor Cell. Nos vamos. Lleve tus deliciosos y calientitos tamales. Lleve los... Écheme cuatro para llevar, joven. Dos de rojo, dos de verde... Es más, échele uno de dulce por si las moscas, ¿no? Porque luego uno se queda con hambre y todo. Míralo nomás este dragón. ¡Epsilon! ¡Epsilon! ¡Ay, mira! Luz de la producción. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Y esos lentes? ¿Estos? No, no sé. Que me los dieron aquí que porque... 10 millones de copias vendidas. O no sé qué carambas. Y vinieron con el turbán. ¿De a poco no se me ve chido? ¡Epsilon! La gente quiere nuevo video de Dragon Ball. Pero ese no es problema mío. Yo ya me jubilé. ¿Cuándo te jubilaste, Chilo? ¿Ustedes no? Jamás en la vida te hemos dicho que... ¿Ah, no? No, nunca. ¿Y luego? Pues tienes que irte a grabar un nuevo episodio. Ay, pero mis tamales. ¿Cuáles tamales tienes que ir? ¿Y ya, ahorita? Sí, ahorita mismo. Y por favor, quítate esos lentes. ¿Pero por qué? Se ven chidos. No, no es cierto. ¿A poco no les gustan? Claro que no. Ya, rápido. Pronto que te están esperando. Bueno, está bien. Denme cinco minutos. Ahorita me trago mis tamales y ya. ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenido sean hasta ahora que, chihuahuas. Los lentes. ¿Qué? Si se ven chidos. ¿Por qué me los voy a quitar? Nah, me los regalaron. Aparte, estoy medio cabezón y se me atoraron en la cabeza. Ya no me los puedo quitar. Está bien, pues. Luego, otro día. Ahorita déjenme grabar con esto, chihuahuas. Sí, ya, dale. Ándale. Gracias, señor. ¿En qué me quedé? Ah, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenido sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque, al parecer, ustedes lo estuvieron pidiendo mucho. Y, pues, me sacaron de mi jubilación. Gracias, eh. Gracias por acabar con mis vacaciones. Se los agradezco tanto. Como sea. Estamos en un nuevo video. Y, al parecer, han salido algunas actualizaciones. Desde la última vez que nos vimos. ¿Qué actualizaciones? No tengo ni la menor idea. Pero ahorita lo vamos a averiguar. No se preocupen. Vamos a regresar. No, el último que salió fue el DLC 8, ¿no? El DLC 8 fue el último que salió. El extra pack. Pues, ¿nos lo perdimos? No, no es cierto. Ahí está. Pero está bien guardadito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué trae de nuevo esta situación? Tenemos el Super Saiyajin Legendario Definitivo. ¡Oh! DLC en actualización de la película de Dragon Ball Super Broly. No spoilers, por favor. Así que, tenemos esta misión. Que se llama el Super Saiyajin Legendario Definitivo. Choque de fusiones. ¿Cómo es Bellito versus Gogeta? Gogeta. Ay, Bellito versus Gogeta. ¿En serio? ¡Úyeme! ¡La batalla del siglo! ¡Bellito versus Gogeta! Ok, esto lo checaremos después. Ahorita quiero ver a los personajes. Creo que esas son las únicas misiones. No. Broly, el Saiyajin hambriento. Mmm. Yo ya comí tamales. Así que no importa. El ejército de Freezer a la casa. Supongo que a la casa de Broly, probablemente. No sé. Pero vienen con nuevas técnicas, ¿eh? Tenemos nuevas técnicas, miren. Ira gigantesca. ¿De quién creen ustedes? ¿De quién carambas creen que va a ser un ataque llamado Ira gigantesca? Pues obviamente del más gigante de los personajes de Dragon Ball. O sea, sí. De Broly. Tenemos desaparición de asalto. Está sin idea, ¿eh? Supongo que será de Gogeta. Es muy probable. Y mira, aquí consigues la ropa de Gogeta Super Saiyajin Blue. ¡Oh, qué bien! Azote de los dioses y rugido gigantesco. El rugido gigantesco, quiero pensar que es de Broly. Y el azote de los dioses, probablemente, es de Gogeta. No sé. Ahorita los vamos a checar. Ya cuando veamos los personajes, se va a saber qué onda. Mira, otro azote del Super Saiyajin legendario. Aquí, el obús potenciado y la carga gigantesca. Que nuevamente, todo lo que es gigantesco le pertenece a Broly. Y de este lado, creo que ya. Estos son del extra pack. De donde viene... Sí. Es de donde viene este baby. Y esta... ¿Cómo se llama? La fusión de... Se llama Kefla, ¿no? Sí, creo que son los ataques de Kefla. Entonces, vámonos a batalla libre. Y vamos a ver qué tenemos aquí de personajes. En teoría, deberían de aparecerme. A menos que los tenga que desbloquear. Que no creo. Siempre... Mira qué bonito. Me veo con mis lentes. No sé por qué la producción me los quiere quitar, chihuahuas. Me veo guapo. Más guapo de lo que ya era. Los tenemos al final de la pantalla. Aquí tenemos a Gogeta, Super Saiyan Blue. No, señores. Esto no es un mod. Para que no pregunten en los comentarios. Eso es un modo real. Es real, amigo mío. Nada más que es de paga, obviamente. Tienes que pagar el DLC. Para que puedas tener estos personajes. Pero este Gogeta, por primera vez... Dense cuenta que a Gogeta lo hemos manejado desde Dragon Ball Xenoverse 1. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que desde Dragon Ball Xenoverse 1 hemos subido mods de Gogeta. Y hemos subido más de uno. Y hemos comparado cuál es mejor que el otro. En Dragon Ball Xenoverse 2 también subimos mods de Gogeta. De hecho, ya hemos hecho la batalla legendaria de Vegito versus Gogeta más de una vez. Pero en esta ocasión es completamente real. Como si yo tuviese voz de profeta, amigos míos. ¿Se acuerdan que yo en muchas ocasiones les dije? Hay dos personajes que me encantaría que fueran canónicos. Número 1, Broly. Número 2, Gogeta. Porque hasta el día de hoy... Bueno, hasta antes de que saliera la película de Dragon Ball Super Broly. Ninguno de estos dos personajes era canónico. Pero ahora lo son. Gracias. Gracias por hacerme caso. Yo sé que ven mis videos allá en Japón. Y por eso dijeron. Ay, mira, el Epsilon los quiere ver. Y pues vamos a ponerlos, ¿no? No, es la voz de la fanaticada. Yo no era el único que quería ver los canónicos. Yo creo que la mayoría queríamos ver los canónicos. Y pues aquí nos los han traído completamente. Este Broly se parece. Mira, vamos a hacer como que una comparación, ¿no? Yo los voy a checar uno y uno. Pero ahí en la edición del video voy a tratar de ponérselos los dos juntos. Estos así como que en pantalla dividida para que los vean. Se ven. No sé. Yo aquí viéndolos de uno por uno los alcanzo a ver... Eh... Similares en cuanto a corpulencia. Nada más que el Broly de Dragon Ball Super. Tiene como que los hombros más arriba, si se dan cuenta. O sea, como que tiene mejor pose, ¿no? Se pone más firme, más choncho. Y más loco, al parecer. Sí, definitivamente. Está más psicópata que el otro. Y tenemos a Gogeta. Gogeta tiene la misma postura de siempre. De él no hay mucho que decir. Nada más el tono del cabello. El tono del cabello sí se lo noto un poquito diferente. Por lo menos al de los mods. No como el de Bellito. Se ven igual el tono del cabello. Pero al de los mods que habíamos utilizado antes. Sí es un poquito diferente. Ahora, vamos a calarlos. Vamos a calarnos primero con Gogeta. A ver qué tal va. Y como siempre vamos a usar nuestro conejillo de indias. Nuestro conejillo de indias desde Dragon Ball Xenoverse 1. Ah, y tenemos nuevo escenario. Arena del torneo de poder. Uh, bien, 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 bien. No sabía de esta, pero... Ese supongo que es del DLC anterior, ¿no? Ese no es de este. Creo que es del otro DLC del extra pack. Donde sale Kefla. No estoy seguro. Pero Gogeta ha sido nuestro... Nuestro mono de pruebas desde Dragon Ball Xenoverse 1. Y lo seguirá siendo, digo. Hasta que encontremos uno mejor. Pero Epsilon, ¿cuál quieres mejor que Gohan? No. Gohan es el mejor de todos. Los combos son diferentes, ¿eh? Siento los combos... Sí, obviamente. No te podían dejar los mismos combos que el... Que el... Que el Gogeta de... El Super Saiyajin, ¿no? El que pelea contra Yanemba. Sí se sienten un poquito diferentes. ¿Qué tenemos? Baile... Super Baile de Mente. Ese de ataque creo que ya lo conocemos. ¿Qué otro tenemos? Ráfaga espiritual. Ráfaga espiritual. Se pone loco, ¿eh? Y los... Ataques estos persiguen. Y hacen una buena cantidad de daño. Vean que ya casi mató al niño. Le atiene unos más y se muere. ¡Se murió! ¡Se murió! No, definitivamente el niño no... No rinde para esta situación. Tal vez sería bueno ponerlo en modo... En modo entrenamiento, ¿no? A ver, ahora sí. Modo entrenamiento. Para que no se nos muera el sujeto de pruebas antes de terminar de hacer las cosas. Ya probamos... Eh... Ráfaga espiritual. Super Baile de Mente. Este ya lo hemos probado muchísimas veces. De hecho, es uno de los ataques que tiene mi personaje de super golpes. Escudo castigador. Este sí no lo recuerdo, ¿eh? ¡Oh! ¡No baja mucho! En realidad lo que baja no es... Gran cosa. Y no veo que se pueda cargar ni nada por el estilo. Así que supongo que eso es todo lo que hace. Pero es un ataque rápido. Es un ataque que sería muy difícil de evadir. Aparición de asalto. Ok. ¡Ay, mira! Lo aprietas. Y si lo dejas apretado... Se queda desaparecido durante un buen rato. Es decir... Lo presionas... Y si lo sueltas inmediatamente apareces en otra posición. Pero si lo dejas apretado... Te tardas un ratito más en aparecer. ¡Ay, mira! Es bueno como para trolear a un enemigo. O mejor aún. Para evadir un ataque... Un ataque definitivo poderoso. Es muy bueno para ese tipo de situaciones. A ver, ahora que tenemos ataques definitivos. Azote de los dioses. El Super Kamehameha. Es un ataque ya que hemos visto... Sigue bajando tanto como lo recuerdo. Pero el azote de los dioses es el que me interesa verlo. ¡Oh! Ok. Ok. ¡Allá vamos! ¡Tómala, Broly! ¡Trágate eso! A ver, lanza dos bolas. Si atinas esas dos bolas... Ok, sí. Es de esos ataques que se lanzan hacia el enemigo. Y si le atinas... Le aplicas todo el ataque completo. Si no le atinas y te llega a esquivar esto... Este comienzo... Entonces... Se cancela el ataque definitivo. Sí, sí, sí. Es como el... El de Bardak. ¿Cómo se llamaba el de Bardak? Eh... Ay, no me acuerdo. Se me acaba de ir completamente el nombre del que tiene Bardak. Pero también es así, ¿no? Te le lanzas. Este mira. También tiene uno. Igual que es... De que primero lo tienes que golpear. Si no, el ataque no aplica. Guardia desaparecedora. Ok. Es el ataque... Este rompedor que tiene Gogeta, Super Saiyan en fase 4. Que eres invulnerable, ¿no? Mientras tienes esto... Te pueden golpear lo que se les venga en gana a ti. No te van a hacer absolutamente nada. ¡Vas, Broly! ¡Cállese, Brocoli! No sea gritón. Es tu turno de entrenamiento. Vamos a ocultar todas estas informaciones. Por cierto, de Gogeta son dos Gogetas los que hay. El que yo elegí es el que tiene ataques nuevos. El otro Gogeta no. Tiene los mismos ataques de siempre. Big Bang, Kamehameha por 100. Y los ataques que ya conocemos, ¿no? Por eso agarré el otro. Porque es el que tiene los ataques nuevos. Los que vale la pena ver ahora. Tenemos a este Broly. Broly de Dragon Ball Super. Que como pueden ver, tiene su fajita esa. No sé cómo se le llame exactamente. Pero es la faldita esa que le cuelga. Ok, no es faldita. Pero como se llame, caray. No sé cómo se llama eso. Toda como de peluche. No sé a qué animal habrá matado. Mira, y se pone loco. Se pone loco igual que en la pantalla de espera. Ok, bueno. En la pantalla de selección de personaje. Tiene pantalones morados a diferencia del otro. Y tiene botas. Pero estas botas no parecen de las clásicas de Super Saiyajin. Estas se ven distintas. Como si se hubiese unido al ejército de Freezer o algo por el estilo. Bueno, esas son las botas que verías en las tropas de Freezer. Pero no sé. Me gusta, me gusta. Sobre todo el peluche ese que trae amarrado en la cintura, ¿no? Ahora, ¿qué ataques tenemos? Tenemos carga gigantesca. Vean. Ira gigantesca y carga gigantesca. Todo lo que se llame gigantesco pertenece a Broly. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Vieron la cantidad de vida que le bajó? Ok. Bueno, no fue mucho. Pensé que había sido más. Pero no. Gogeta tiene menos vida que Broly. Ok. Es un ataque que se carga, ¿eh? Es un ataque que se tiene que cargar. No me parece un buen ataque como para utilizarlo... En combates... Complicados. Si lo dejas apretado, se carga. Y obviamente, si lo dejas que se cargue completo, va a bajar más. Pero tampoco baja... Eh... Demasiado. A menos que tu personaje sea completamente de super golpes. En ese caso, yo creo que sí bajarías muchísimo. De otra forma... No bajas mucho. Ira gigantesca. ¿Este qué hace? Ok. Se lo agarra... Típico de Broly agarrárselo a guamazos en el suelo. Ok. Ira gigantesca. Lo pescas de una pata. Y te lo agarras dándole mazazos en el suelo hasta que olvide hasta cómo se llama. Bien. Perfecto. Obus potenciado. ¿Este qué hace? Ok. Es igual que el otro obus que tiene el otro Broly, pero... Es igual de lento, creo. Da una curva, miren. A ver. A ver, a ver. Como que vi que el otro dio una curva, pero no estoy seguro. Sí. Como que da una pequeña curva. O sea que es un ataque fácil de esquivar. Si yo hago esto y en ese momento se me mueve el objetivo, dudo mucho que le pueda atinar. Y tenemos la carga, el meteoro gigante, que es el ataque que ya conocemos. El mismo ataque definitivo que tiene el otro Broly. De este no tenemos cambio. Obviamente en la cantidad de daño que hace este Broly creo que sí hace más daño que el otro. Rugido gigantesco. ¿Este qué hace? Este sí que es nuevo. Wow. Wow. Un ataque lanzado desde el hocico, válgame. Mira, rugido gigantesco, chequen. Lo lanza desde el hocico. Me recuerda al de Nappa. ¿Se acuerdan que Nappa también tenía un ataque que lanzaba desde la boca? Pero pues este es mucho más destructivo, obviamente, que el de Nappa. Oye, está bueno, ¿eh? Porque es un ataque rápido. No se tarda mucho tiempo en lanzarlo. Vamos a ver si podemos... Si podemos... Ligarlo con un combo. Ok, ya me perdí porque los combos son diferentes a los del otro Broly. No lo atiné. No lo atiné. No lo atiné. Si lo lanzas volando al enemigo... Se lo agarra a pisotones. Yo lo quiero lanzar hacia enfrente. Pero no, Broly a fuerzas quiere agarrárselo a pisotones. A ver. Ahí va. No, es que no tenía suficiente aquí. Perdón, perdón, perdón. Ahí va. Otra vez. Ahí va. A ver si lo atinamos. No. No, 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 no. Es fácil de esquivar. No es uno de esos ataques que puedes lanzarlo y atinárselo en el aire. O sea que no es lo suficientemente rápido. Si es rápido, pero no lo es tanto. Si quieres atinar este ataque, sería más bien romperle la resistencia al enemigo. O definitivamente... Caray, ¿qué fue eso? ¿Vieron ese? No sé cómo lo hizo, pero bueno. Sería algo así. Tirarlo al suelo. Y ya que no se puede defender y está indefenso, ahí se lo das. Porque de otra forma lo va a esquivar. O tiene que haber alguna forma de encadenarlo chido. Nada más que es la primera vez que utilizo este Broly. Sería cosa de buscarle de qué manera lo puedes encadenar el ataque definitivo. Para que sea lo más eficiente que se pueda. Pues señores, miren nada más. Miren nada más. Dos nuevos personajes. Uno grandote, uno chiquito. Pero en poder. En poder. Ninguno se queda atrás del otro. Bueno, sí, pero no. Los dos son grandes. Cada uno a su propia manera, ¿no? Y pues bueno señores, ese fue Broly, ese fue Gogeta Super Saiyajin Blue. Y esas son las misiones secundarias que vienen con este DLC. Historia no viene al parecer porque en el mapa no se ve. Aparecería un pergamino en el mapa si hubiera historia. Al momento de que no hay pergamino significa que no hay historia extra. Simplemente son los personajes, son las misiones secundarias. Y los trajes y habilidades que vienen con todo eso, ¿no? Que ya los iremos consiguiendo poco a poco. Nada más que por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Fue así como que un repasón rápido. Regresando a Dragon Ball Xenoverse 2 para ver qué es lo que había de nuevo. Ya vimos qué es lo que hay de nuevo. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver batallas utilizando a Gogeta. Y utilizando a Broly. Y peleando contra ellos también, ¿por qué no? Y quieren ver también videos haciendo las misiones secundarias nuevas que trae este DLC. No se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Fuertísimo like. Muchísimo apoyo que se vea en los comentarios. Díganme cuál batalla quieren ver primero. Si la de Broly o la de Gogeta. Y el que gane es el que saldría en el video siguiente. Aquí estamos señores. No me he muerto. Estaba comiéndome unos tamales hasta que llegaron los de la producción. A interrumpir mi agradable desayuno. Pero pues qué se le va a hacer, ¿no? Muchas gracias por haber visto el video. No se olviden de apoyarlo fuertemente. Y síganme a través de las redes sociales. Ya saben que aquí abajo en la descripción está mi página de Facebook. La de Twitter. Está también mi... ¿Cómo se llama esto? Mi Instagram también. Y estén al tiro porque próximamente vamos a estar haciendo directos en la página de Facebook. Que son directos mucho más sencillos de ver. Porque si no estás en tu casa y tienes Facebook en tu celular. Normalmente todos los que tenemos Facebook en el celular o que tenemos un plan de datos incluye redes sociales ilimitadas. Entonces, aunque no estés en tu casa, puedes ver los directos de Facebook con libertad. Porque tienes redes sociales ilimitadas, ¿no? Entonces es mucho más accesible verlos ahí. Estén al pendiente. Y si no me has seguido en la página de Facebook o no le has dado like... Perdón. De repente se me... Se me escucha rara la voz porque todavía sigo un poquito enfermo. Si no me has dado like en la página de Facebook, ve. Dale like. Aquí está abajo el enlace en la descripción. Para que te enteres cuando estemos haciendo directo allí y puedas acompañarnos. Ah, y por cierto, también está esta cosa. Que son las nuevas misiones, el modo de batalla 1 contra 5. Por lo que alcancé a entender de lo que me explicó mi cuate, el buen Fu. Esto se trata de que son 5 jugadores contra 1. Nada más que ese 1 está chetadísimo. Es decir, sus estadísticas están súper aumentadas como si fuera un jefe. El jefe de un... Supongo que de una misión experta. Quiero pensar que eres como el jefe de una misión experta. La cosa es que todas tus estadísticas están súper elevadas. Y esos 5 personajes van a luchar contra ti. Y pues... Lo de siempre, ¿no? El que gana, pues es el que... El que... O más bien el que vence, es el que gana. Si se dice así, pues espero que sí, ¿no? Pero está chido. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. Cuidado, mira. Hace mucho que no hago este. Creo que era este, ¿no? ¡Chao! Sí. Me acordé. Qué bueno. Hacía mucho que no he seleccionado ese saludo.